No pretendas ser el aire que me impulsa a respirar No hace falta que seas viento ni quien me da libertad No pretendas ser la tierra que me abraza al caminar Ni ser pan, ni ser bañera, ni ser luz, ni ser vida Sé tú, solo tú Mírate en mis ojos, tómame las manos, quédate en silencio Bésame los labios, cuanto más sencillo, más profundo es el amor Siente mis latidos, tómame en el alma, en las cosas simples, se esconde la magia, cuanto más sencillo, más profundo es el amor No pretendas ser el fuego que alumbra mi oscuridad Ni tampoco ser el faro que me guía en el mar No pretendas ser el ave que mi sed vino al mar Ni que juega mis mejillas cuando el llanto no Cuando el llanto no se va Sé tú, solo tú Mírate en mis ojos, tómame las manos, quédate en silencio Bésame los labios, cuánto más sencillo, más profundo es el amor Siente mis latidos, tómame en el alma, en las cosas simples, se esconde la magia, cuanto más sencillo, más profundo es el amor Mírate en mis ojos, tómame en el alma, en las cosas simples, se esconde la magia, cuanto más profundo es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!